El INVIMA dijo que Colombia permitirá que se sigan usando las vacunas de AstraZeneca. Las autoridades colombianas se sumaron a la parte de Tranquilidad de la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos. Según ellos, priman los beneficios sobre los efectos adversos. Ante la negativa de algunas personas en el país para aplicarse la vacuna de AstraZeneca por estos posibles efectos adversos, el Gobierno Nacional volvió a pronunciarse en favor del biológico. El INVIMA autorizó el uso de emergencia del biológico el pasado 23 de febrero. De allí que llegan al país el 20 de marzo un primer cargamento de 244.800 vacunas enviadas por el mecanismo COVAX. Ningún medicamento está exento de efectos adversos, explicó el director del INVIMA, Julio Aldana, por lo que hizo un llamado a no entrar en estado de alerta por los descubrimientos que rodean el biológico de AstraZeneca. Todos los medicamentos, absolutamente todos los medicamentos, incluyendo los biológicos de los que hacen parte, por supuesto, las vacunas, tienen efectos adversos. Se reportan efectos adversos. Para que se aprueben esos medicamentos, lo que se hace es una evaluación de la balanza riesgos-beneficios, es decir, que produzcan más beneficios que los riesgos que representan. Ningún medicamento está exento de esos efectos adversos. Por la alerta de 86 casos de trombos en el mundo, es decir, coágulos en la sangre, la Sociedad Española de Medicina Interna hizo un estudio de causalidad relacionados con la vacuna y encontró que la incidencia de estos casos es bastante baja, 1.2 casos por cada millón de personas que se les ha aplicado la vacuna. La incidencia de estos fenómenos tromboembólicos en personas que no han utilizado la vacuna es de 116, no por un millón, sino por 100 mil. Es decir, es mucho mayor. El director del INVIMA se sumó al concepto emitido por la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos. Son mayores los beneficios que los riesgos que hay sobre estos eventos adversos que ellos definen como rarísimos. Por lo que no se limitará el uso de esta vacuna. De tal manera que Colombia, como las agencias sanitarias del resto de las Américas, muy seguramente permitirá, continuará permitiendo que se utilicen estas vacunas en el marco de los planes de vacunación que adelantan los gobiernos y sugerirá a la empresa farmacéutica que añada esta información sobre los eventuales efectos adversos. En el mundo se han utilizado alrededor de 25 millones de dosis de vacunas AstraZeneca en aproximadamente 100 países, incluyendo los miembros de la Unión Europea y el Reino Unido.